La gente ha visto procesión, gente que camina como una procesión de noche. ¿El candado está cerrado por completo? Hay aquí huesos, amigo. ¿Qué cojones? Estos son huesos. Y estamos a pocos metros de la isla de Mezcala. Un lugar que tuvo bastante importancia en la historia, pero sobre todo que se habla bastante del tema paranormal. En esta isla, que había un antiguo presidio, que está abandonado en la actualidad, se dice que ha habido bastantes apariciones paranormales. De hecho, ha habido bastantes programas de televisión que han venido a captarlos. Así que eso me motiva muchísimo a conocer este lugar, que comience esta aventura. Y por allá me van, va saliendo donde está el buen puente, según una mujer. ¿Podemos hacer algo por ti? No, no. A la investigación realizada por los especialistas y un servidor en la isla Mezcala. Y sacó fotografía, pucho fotografía. Cuando la revela, aparece un guardia. Acompañado por el encargado de la lancha y tres personas más, nos dispusimos a cruzar el lago más grande de México, el majestuoso Lago de Chapala. Una vez en la isla de Mezcala, decidí no perder ni un minuto y me adentré rápidamente para explorar este lugar del que tanto hablan los locales, especialmente por sus historias de fantasmas. Y esta es la Virgen de San Juan de los Lagos. Y como dato curioso, esta virgen la ha encontrado unos pescadores y la colocan en este lugar. Y si os doy cuenta por los rasgos, es diferente a las demás vírgenes. Pero aquí hay una cosa que me impacta más aún. Esta caseta, que puede pasar desapercibida. Esta caseta era de un señor, que era el señor que se encargaba de vigilar la isla. Imaginad con todos los eventos y todas las apariciones paranormales, imaginad estar solo viviendo en este lugar. Esta persona ya falleció hace unos años y contaba que por las noches escuchaba siempre ruidos, escuchaba como algo llamaba a la puerta. Así que imagínate la situación de estar solo en esta isla, sabiendo que hay apariciones paranormales, y escuchar como llaman a tu puerta. Y algo que ayuda al tema paranormal es que aquí hay una capilla abandonada. Está abandonada por completo, no tiene prácticamente nada. Aquí tenemos una pequeña cruz. Aquí incluso hay un enchufe para poder conectar tu móvil. Y aquí supongo que estrella la Virgen. Lo que pasa es que ya lo han retirado. De hecho se puede subir arriba por unas escaleras que hay justo aquí. Vamos a subir por aquí. Aquí creo que te puedes apoyar perfectamente, puedes andar sin ningún tipo de miedo. Y aquí ya tenemos una visión panorámica de lo que es toda la isla. Y aquí es donde tenemos que acabar. En esta prisión abandonada. Y ya vamos a entrar a lo que es la Casa Fuerte, que después fue convertido en prisión. Y vamos a conocer este lugar abandonado. Y en este pequeño fueso metían todo tipo de animales. De hecho, en este lugar había sobre todo agua con estacas y cocodrilos. Y justamente nada más entrar aquí a la izquierda, esta era la habitación de los altos cargos. Esto, la cosa es que eran camas de piedra. Imaginad dormir en este lugar, ¿eh? De hecho, vamos a empezar ahora mismo por el sitio que más impacte, que más llama la atención. Y es esta piedra aquí, que puede pasar desapercibida, pero en esta piedra eran donde mataban a la gente. Esta piedra aquí lo que hacían, encadenar a las personas de manos y dejar aquí la cabeza. Y les daban dos opciones. O una muerte rápida o una lenta. La lenta básicamente era dejarlo morir de hambre o le daban comida envenenada. Y la rápida era cortando en la cabeza. Imagínate lo que es cortar aquí la cabeza, toda la sangre que tenía que haber. Supongo que por aquí es donde sería toda la sangre. La verdad es que pensar eso de la gente que tuvo que morir en este lugar y el cómo tuvo que morir, la verdad es que te pone la piel de gallina. De hecho, aquí dentro, no sé si lo veis, estos son murciélagos, tío. Y es que en este lugar hay bastantes murciélagos y alacranes. Así que hay que tener bastante cuidado. Y el tema de los murciélagos le da como un toque más siniestro. La verdad es que sí, ¿eh? Esta era la cocina de aquí, de la cárcel. Aquí es donde hacían todas las comidas. Y las hacían para más o menos unos 300 presos, más o menos. Y las realizaban en este lugar de aquí. Estos eran pequeños hornos y aquí arriba calentaban la comida. Y ahora mismo, si me hubiese entrado y hubiese cerrado los ojos, sabría que estoy en un lugar curioso. No sé si por el olor, el frío que hace, el silencio. No sabría decirte, pero es un sitio ahí curioso de estar aquí. Y estas habitaciones tan chiquitas es donde encerraban a los presos. Es que mirad qué habitación más pequeñita. Y la única luz venía de este orificio de aquí. Es la única luz que accedía a este sitio, a esta habitación tan pequeña. Y es que encerraban a bastantes presos, pocos metros cuadrados. De hecho, en esta habitación, que es bastante oscura, y os digo que destaca mucho este lugar por lo oscuro que es. Y menos mal que han puesto ventanas, porque antes no había ni ventanas. Imaginad cómo tiene que ser este sitio, de oscuro. Este era el lugar donde dormían los soldados. Aquí iban amontonados, en estas camas de piedra, y dormían todos los soldados. Por lo que he podido comprobar, más o menos, aquí había de unos 50 a 150 soldados, más o menos. Iban alternándose. De hecho, en un vídeo que pude ver de un guía que mostraba esta cárcel de aquí, se echó una foto al lado de una de las habitaciones, y al costado apareció un soldado. Y aquí vamos a entrar a este sitio, que esto sí que es siniestro de cojones. Y es que aquí, no sé si podéis apreciar las líneas estas. Estas líneas las hacían los presos, para saber los días que estaban en este lugar. Ahora mismo, lo oscuro que se ve, ya han puesto ventanas, y las puertas están abiertas. Imaginad lo oscuro que tenía que ser estar en este sitio. Y es que no podías diferenciar si era de día, de noche... Creo que esto es muro porque no se mantienen, pero lo que me da a entender es que estas eran las pequeñas celdas que había. Aquí es donde encerraban al preso, y lo tenían aquí todo el tiempo que considerasen. Y es que imaginad estar en una habitación así de pequeña. Pero yo calculo unos 3 metros, y esto sería... No llegué a 2 metros. Imaginad cómo tuvieron que vivir aquí los presos. Y algo que impacta bastante es, además de marcar los días, hay muchos nombres. Es decir, que había gente que marcaba los días y ponía su nombre. Y eso le da un toque siniestro también, ¿eh? La cámara porque va regulando la luz, pero ahora mismo estoy oscuro, oscuro. Este pequeño agujero que hay ahí, esta pequeña ventana. Y es que esta puerta estaba cerrada. Imaginad lo que era estar aquí dentro. Un sitio frío, porque se nota cierto frío. Y con ese olor que destaco. Además, que hay que destacar el estar solo en esta isla. No hay mucha gente ahora mismo. Y aquí hay tours para venir por la noche. Que amaría, de verdad, el poder venir por la noche. Y ya estamos en la parte de arriba. Bueno, este lugar era vigilado por dos soldados. Uno en esta torre de vigilancia. Y el otro justo en la otra esquina, que hay otra torre de vigilancia. Y es que realmente desde aquí arriba se tiene una vista panorámica de toda la isla. Y ya os digo que no hay registros de prisioneros que pudiesen escapar de este lugar. Y lo que es la huida, creo que lo mínimo era unos 6-7 kilómetros más o menos. Así que imagínate 6-7 kilómetros a nado hasta tierra. Evidentemente, eran descubiertos antes. Y esto no es nada terrorífico, pero esta isla de aquí se alquila. Es decir, que si alguna vez quieres celebrar alguna boda, alguna comunión, alguna fiesta. Se puede celebrar en esta isla de aquí. Y algo que también hay que tener en cuenta es que los presos que estaban en este lugar no eran santos para nada. Pero son las que habían cometido horrores y que eran mandados a este lugar. De hecho, bastantes estaban condenados a muerte. Y todos ellos fueron ejecutados. Es por ello que después de tantas muertes, de toda la historia que se vivió en este lugar, es por eso que dicen que hay bastantes apariciones aquí paranormales. De hecho, hay bastantes testimonios que afirman que han visto a soldados, que han visto a personas. Incluso ha habido algunos de ellos que han llegado a tener una conversación con el fantasma sin ser conscientes de que lo eran. Así que imagínate, amigo mío, estar en este lugar y tener una conversación con un fantasma. Y la duda es, ¿tú qué le preguntarías? Y esta torre de aquí tiene también una historia bastante terrorífica. Y es que los presos que estaban enfermos de cólera, de lepra, de cualquier tipo de enfermedad, los encerraban en este lugar para que muriesen. Y por lo que me ha dicho hoy, aquí sí que se puede entrar porque, si os dais cuenta, el candado está cerrado por completo. Se puede abrir aquí. De hecho, hay un señor aquí. Y me ha dicho, oye, si quieres entrar, porque está por ahí pasando fumando, me ha dicho, si quieres entrar, se puede entrar allí. Pero la verdad es que el sitio está abandonado por completo, eh, amigo. De hecho, me había dicho que se podía encontrar aquí, no sé qué, de un mamut. Y yo creo que, o sea, me ha troleado. Pero me ha confirmado eso, de que aquí la gente traerá a los enfermos para que muriesen. Hay que decir que hay como muchas cosas, ¿no? Hay aquí huesos, amigo. ¿Qué cojones? Estos son huesos. Creo que esto tiene que ser lo de mamut. No creo que estén aquí. Dajantes, cerámica. Hostia, tú, qué curioso que estén aquí las cosas, ¿no? De que hayan cosas que se han encontrado y que las dejen aquí, los huesos y demás. Están aquí. De hecho, lo tengo yo ahora mismo. Pueda cogerlo y llevármelo, ¿sabes? Me parece curioso que esté aquí al alcalde de todo el mundo, ¿sabes? Creo que estoy leyendo por aquí cerámicas y huesos. Pues ya os digo que esto, esto es un hueso. ¿Qué cojones? Y aquí también estoy viendo huesos. Hostia, qué mal rollo, tío. Vamos a salirnos de aquí. Vamos a cerrar la puerta. Y esto fue algo que me extrañó bastante. Y es que me dijo el señor algo sobre los restos de un mamut. Yo al principio no lo creía hasta que vi artículos que hablaban de restos de mamut que había en esta zona. Algo que me sorprendió bastante. Además, tengo que admitir que da bastante tensión. Era estar en esta isla encantada solo. Ahora mismo los guías están en la embarcación esperando a que termine. Y como vemos aquí, este era el cementerio. No están marcadas, no hay lápidas de hecho. Pero a toda la gente que moría los enterraban en este lugar. Y no ponían nada para que fuesen recordados. Así que aquí ahora mismo tiene que haber bastantes personas enterradas. Y esto era el presidio aquí, donde estaban todos los presos. Los tenían en este lugar. En el otro lado, que hemos visto antes, es donde traían a la gente para matarlas, para torturarlas o para castigarlas. Y este lugar sí que es cierto que no se mantiene tan bien. Y es que realmente eran estas galerías largas y estaban tapados por completo. Y solamente había pequeños orificios donde había luz. Y eran solamente nueve. Solamente este pequeño orificio de aquí es la única luz que entraba en esta galería de aquí, donde estaban todos los presos. Imagínate que solamente había nueve orificios como este para iluminar todo este lugar. La verdad es que imagínate cómo tenían que vivir esos presos a oscuras totalmente. Prácticamente no entraba casi nada de luz. Estas ruinas de aquí son el cuartel viejo. Y por lo que he leído, también dicen que aquí existen varios fantasmas de soldados. En este lugar de aquí dicen que ha habido bastantes apariciones. Así que hay que tener cuidado en todos los sitios. La isla de Mezcala es un lugar donde la historia y el misterio se entrelazan. Desde sus orígenes prehispánicos hasta su papel crucial en la guerra de independencia y su transformación en presidio, la isla ofrece una ventana al pasado. Las leyendas y relatos paranormales añaden una capa de fascinación, convirtiéndola en un destino imperdible para aquellos interesados en la historia, la cultura y lo sobrenatural. Un platillo volante, un ovni. Sí, yo me quedé dormido en el cerro. Sí. Me desperté y arriba estaba el platillo. Pero duró como 5 o 6 segundos. Y desapareció. Así que nada chicos, me despido de todos vosotros en esta isla encantada. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal, activar la campanita y todo lo que se suele decir. Y recordaros una cosa muy importante que puede ser que se os haya olvidado. Y es que la vida puede ser maravillosa. Nos vemos en la siguiente aventura. Adiós. Adiós. Adiós.